Atención, en la tarde de este miércoles en la vía Milagro Naranjito, dos policías se enfrentaron con delincuentes a bala cuando los antisociales intentaron asaltar. Resultado de esto, dos policías heridos, los mismos que prestaban el servicio de traslado de valores a una entidad bancaria. Se encontraba desplazándose hasta la entidad bancaria. Aquí aproximadamente cuatro motocicletas con dos ocupantes trataron de robar el dinero que estaban trasladando. Los policías se encuentran heridos. No se ha podido encontrar a las personas que están heridas también de parte de los delincuentes. No te quedas atrás de las noticias en Ecuador. Suscríbete a nuestro canal y ser el primero en enterarte de los acontecimientos más relevantes apenas suceden. Además, te invitamos a que nos apoyes dando un like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir subiendo videos y brindándote la información más actualizada. Juntos podemos mantenernos informados y construir una comunidad conectada. Gracias por su apoyo.